Hola amigos, somos Martín Pugliese y Federico Zumanetti, estamos acá en la Gaceta de Salta. ¿Por qué? Porque esta noche vamos a actuar a las 22 horas, hoy viernes, acá en la Casa de la Cultura, y estamos muy contentos tomando un producto típico de acá, el café. No sé si es típico de acá de Salta el café, no estoy seguro de que lo sea. Bueno, tampoco las hamburguesas que nos comimos de comida rápida, creo que sea un producto típico de acá de Salta. Hasta ahora nos vienen engañando. Sí, nos mintieron con todo, pero no, pero igual, de todos modos, les queremos agradecer muchísimo a todo lo que están haciendo por nosotros. Estamos muy contentos con ustedes, esperamos que se llene el teatro esta noche. Estamos en un medio digital. Sí, a mí me encanta mucho los medios digitales. A mí me encanta la movida digital, desde que la descubrí, digo, para mí reemplazó al papel absolutamente. Es decir, antes era un tipo fanático del diario en papel y qué sé yo, y ahora para todo es el diario en digital. El otro día hice un asado con la tablet y me quedó buenísimo. No, no está bueno eso, Martín. No decís que no, bueno, pero es la movida digital, es lo que se viene. Yo descubrí una cosa muy interesante, que es que cuando vos tenés así cosas de touch, así que pasás página touch, si vos tenés el dedo frío, no pasa. Registra el calor. Se mueve por el calor, o sea que si hace mucho frío o directamente si estás muerto, vos que estás viendo del otro lado, si haces así y no se mueve, es porque te moriste. Claro, lo único conveniente es que si estás muerto seguramente uno de tus últimos intereses sería leer el diario, así que no es así. Va, a ver la necrología, a quien te puso un aviso. Es como salir, mi familia me quiere, mi familia no me quiere. Sí, exactamente. A mí me parece, la movida digital yo creo que la descubrí a través del matrimonio. ¿Por qué? No, porque bueno, o sea, mi mujer es casi como una cosa digital, es como el autocorrector de Word, viste el Word, que todo el tiempo te corrige, yo estoy con ella y es terrible, es como un examen psicotécnico que me pone. Mi hermano ahí en Estados Unidos tiene un teléfono de última generación y se lo regaló, cada vez que se compra un teléfono de última generación le regala el de anteúltima generación, que para acá es casi última generación, a mi vieja. Ah. Y le regaló un teléfono así a mi vieja y le miramos y ella no entiende nada. Y dice, ay, nos sacamos una Netflix y se pone así la foto. Me gustan las Netflix. Sí, sí. Sí, además lo que me gusta es la relación de la tecnología y el viejo es que el viejo tiene como una relación con la tecnología casi sagrada. Me acuerdo en mi casa siempre era, este, no, apaguemos el ventilador, dejémoslo descansar media hora, es como que el ventilador era todo, y dice, no, la tele ya estuvo prendida una hora, ahora respetemos a la tele y sus tiempos. Era como, había una valoración de la tecnología que hoy, hoy está como más, este, más cercano. Sí, sí, sí. Voy a leer el diario. Ah. Lo que no se descarta es la risa, porque lo que se van a llevar esta noche les va a perdurar y después se van a reír, hasta creo una semana después, después se van a olvidar de nosotros, en fin, claramente, pero igual se van a divertir mucho, hoy 22 horas en la Casa de la Cultura, acá en la ciudad de Salta, preciosa ciudad por cierto, y hermosa provincia. Muy linda, la tienen muy bien, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.